Estuvimos reunidos con intendentes, alcaldes de distintas localidades de Latinoamérica, de Panamá, Bolivia, Chile, Uruguay, y realmente el orgullo de poder mostrar un sistema que nació en el año 2008 de la mano de Sergio Massa, que se fue consolidando en el tiempo y poder de alguna manera socializar todo el esfuerzo que hizo el municipio de Tigre por la seguridad de los vecinos. Son muchos los alcaldes, legisladores, representantes que vienen a intercambiar experiencias con nosotros, obviamente nosotros también recibimos experiencias de ellos. Este intercambio me parece que es virtuoso porque sirve para, de alguna manera, generar mejor gestión para nuestros municipios y mejor calidad de vida para los vecinos. Este encuentro se marca en un programa de capacitación de alta gerencia que tiene CAF, Banco de Desarrollo América Latina, en el cual formamos y capacitamos a, en este caso en particular, alcaldes de América Latina. En este proyecto en particular trajimos alcaldes de ciudades chicas y medianas de América Latina a que conozcan la experiencia de seguridad ciudadana que tiene el municipio de Tigre, que es una de las más importantes y reconocidas de América Latina. Y aquí en Tigre hemos venido justamente a conocer una experiencia que realmente a todos los países que somos parte de esta comisión. Hemos quedado muy impresionados por el nivel de avance y el nivel de tecnología. Tener más de mil cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad, la gente se siente más protegida y es por eso que la sensación y los delitos en esta ciudad han disminuido. Para mí me voy impresionado con el centro de monitoreo local y de verdad que en mi municipio, con Dios por delante, vamos a implementar este tipo de iniciativas que las vemos aquí con tecnología de punta. Felicito a todos los vecinos de la comunidad porque tienen excelentes autoridades que están caminando con un ejemplo para todo el Caribe, para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Nosotros tenemos un producto que es para el municipio de Tigre. Las cuestiones naturales que tiene cada municipio que deben ser ajustadas de acuerdo al formato que tenemos nosotros de protección ciudadana y cada municipio que pueda visitar nuestro centro de monitoreo lo podrá ajustar a la realidad de cada ciudad.